Duarte, cuéntanos. Estamos ya en la etapa final, este viernes vamos a hacer el encendido de la Navidad en el Parque Central, el Parque Duarte de Nagua, con el director de los programas especiales de la presidencia, Robertico Salcedo, y el 22 de diciembre, te estoy dando la premisa, va a estar el presidente de la república aquí inaugurando el Parque Central, inaugurando la salida a Nagua San Francisco de Macoril, inaugurando el play de kilómetro 3, inaugurando el play de Sabaneta, y entre otras obras que va a inaugurar también en la provincia de María Trinidad Sánchez, tendremos aquí al presidente de la república el 22 de diciembre, celebrando la Navidad con él aquí en Nagua. ¡Gracias!